básicamente desmenuzan la propuesta y hace ver de que esta propuesta, lejos de hacer una gracia, va a ser un sapo. Lejos de ayudar a la democracia, va a afectar la democracia. Y acá es importante recordar que una iniciativa parecida, sin llegar a los extremos de esta que se está planteando en Costa Rica, fue la que le permitió a Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, acceder al poder hace casi 16 años. En aquella época, a principios de los noventas y ya entrando ya a los 2000, Daniel Ortega había querido regresar al poder. Acuérdense que él estuvo en el poder desde que se da el golpe militar o el golpe de Estado. Anastasio Somoza, ya por el 78, 79, él está al frente del gobierno nicaragüense hasta el 90. Fue un desastre de gestión, con una hiperinflación, un empobrecimiento, una piñata, se llevaron todo tipo de bienes. Y luego se da una unión de todos los partidos, una gran cantidad de partidos de oposición y gana Violeta Barrios de Chamorro. Y así se da básicamente una transición hacia la democracia. En Nicaragua estuvo también el presidente Enrique Bolaños, también Alemán. Y bueno, y Ortega buscaba regresar a través de las elecciones a la presidencia allá en Nicaragua. Pero la base de apoyo que tenía él de más o menos un 35 por ciento no le permitía pasar de ese 35 por ciento. Bueno, él se pone de acuerdo con el expresidente alemán y hacen, llegan a reformar precisamente el umbral para poder lograr su propósito. Y ellos pasan de un 45 por ciento que estaba anteriormente el umbral a un 40 por ciento, lo reducen al 40, igual que en Costa Rica, pero con otro añadido. Y es que si la diferencia entre el primero y segundo lugar es de más de cinco puntos porcentuales, el ganador puede ser aquella persona que saque al menos el 35 por ciento. En aquella oportunidad lo que hicieron fue presentar una candidatura que dividió al grupo de centro derecha. Por un lado estaba Eduardo Montalegre, por otro lado estaba José Rizo. Uno sacó el 20 y piquito por ciento, el otro sacó casi el 30 por ciento. Pero la diferencia entre Daniel Ortega y Eduardo Montalegre, que quedó segundo lugar en esa elección, fue de más de cinco puntos y eso le permitió a Daniel Ortega con el 35 por ciento llegar a hacerse de la presidencia de la república. El resto es historia. A partir de ahí empezó un proceso de concentración de poder que lo tiene hoy avasallando derechos de las personas en ese hermano país del norte. Tiene más de 300 presos políticos, está cerrando radio emisoras, persiguiendo monjitas, cerrando iglesias, está encarcelando empresarios. Es un régimen de terror que se está viviendo hoy en una clara dictadura que es lo que se está viviendo en Nicaragua, donde inclusive Daniel Ortega, hoy con su esposa como vicepresidente, se ha reelegido ya en varias oportunidades. Así que hay una familia reinante allá en Nicaragua que está haciendo y deshaciendo a sus anchas. No hay separación de poderes allá en Nicaragua, no hay ya control de la ciudadanía, no hay ya prácticamente medios independientes. Eso es lo que ha pasado y todo eso fue producto de esa reforma que hace 16 años le permitió a Ortega hacerse del poder. No queremos que eso suceda en Costa Rica. ¡Gracias! 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 Gracias.